Mira, le presento una bonita labor que se realiza en el estado de Chiapas, la recolección de juguetes. Una maravilla para brindar alegría, refrescar el espíritu de miles de chiquitines chiapanecos. ¡Venga! Unidos por una sonrisa es el proyecto creado por luchadores y payasos de la capital chiapaneca que busca llevar alegría a los pequeños que más lo necesitan para el Día de Reyes. Entonces, estamos en esto, ya vamos tres años, tres años que estamos con este movimiento que se llama Unidos por una sonrisa y se trata de recolectar juguetes para niños de bajos recursos, ¿no? Vamos a los cruceros, tenemos pensado que es este 5 de enero, a partir de las 11 o 12 de la mañana, todavía estamos por confirmar la hora, para salir a repartirle a los niños, a los niños que están en hospitales, que están en cruceros y también vemos niños que están en pleno centro, que pues no tienen esa posibilidad de tener un juguete, ¿no? Los juguetes pueden ser usados o nuevos. El requisito primordial es que se encuentren en perfecto estado para que el próximo 5 de enero sean entregados a los niños. La dinámica para participar es muy sencilla. Estamos pidiendo sean juguetes nuevos, usados, pero que no sean con baterías, para que se puedan dar a los niños de escasos recursos. Tenemos un punto en el mercado Juan Sabines, en el comedor Deli, ahorita no vino el compañerito, pero es de un compañerito de nosotros también, que es donde se pueden dejar los juguetes. También con mi compañero Toro Negro, por medio del Facebook nos pueden contactar como Mucha Lucha Chiapas. A tres años de realizar el proyecto, la meta es superar los 900 juguetes, sin embargo, auguran que lleguen más a nombre de los Reyes Magos, y eso solo será posible con tu apoyo. Nos pusimos 900 juguetes, llevamos como 600, 700 aproximadamente, ya casi la logramos, pero tenemos la esperanza de que la vamos a romper, vamos por 2 mil juguetes. Y no te preocupes, porque ellos mismos pueden ir al lugar que tú les indiques por los juguetes y hacer posible la felicidad de muchos pequeños. Con imágenes de Ulises Sobrino, Verónica Vega, Noticieros Televisa.